Jorge Jacobi lo escuchó a Broda, digamos que el panorama es medio deprimente, pero la característica esta de lo que Broda dice, decir un poco más la verdad, proceder de algún modo con enfermedades de la Argentina que no deberían estar, corregirlas, sanarlas, pero es imposible porque hay una necesidad política. Vos eso... Lo que acá se decía como una ironía, que las necesidades políticas impiden la racionalización del problema y por lo tanto la solución del problema, pese a que acá era ironizado en esta mesa, es la realidad, es decir, un novio no es un marido. Este hombre está hablando como un marido y un político habla como un novio. Esto es, Mauricio trata de ser un novio de la sociedad y Broda te está hablando como un señor... De 30 años de casamiento. Y ahora, ¿con cuánto nos quedó la jubilación? ¿Qué hacemos con las expensas? Tenemos que ir a un departamento más chico. Ahora, si le prometes eso a una chica de 18 años, que no sabe... Que va a ir a un departamento de un ambiente, que no sabe cómo vas a pagar... No te casas con nadie. Bueno, una cosa es lo que prometes y otra cosa lo que pagás. Bueno, precisamente... Porque lo que en realidad uno está cuestionando, o en todo caso cuestionaba a Miguel Ángeles, acá hay un gasto excesivo, con la novia de las provincias, con la novia del sector pasivo, con la novia del... Bueno, pero en este país ahora los indigentes no van a ir a los hospitales. A ver, este gobierno se está haciendo carne de un riesgo que no tiene, que es perder las elecciones. Este gobierno cree que está en riesgo de perder las elecciones el año que viene. Y la tiene de ganada. Absolutamente. Solo gente realmente con poca cabeza puede imaginar que a Macri no lo van a acompañar el año próximo. Tienen la pista libre. Porque no hay con quién perder. Pero no son políticos y tienen miedos. No conocen el paño. Monsuos se los está advirtiendo. Si a esto le ponemos profesionales. Y no lo ven. Y no lo ven porque son muchachos que han llegado a la acción pública, intelectuales de primera línea, formados acá en el exterior como nunca. Acá no hay improvisados, no hay chicos que no sepan leer ni escribir. Ahora, saber... Leer y escribir lo sabe casi todo el mundo. Porque es la característica de la Argentina. Ahora, la mediocridad para leer y escribir en algún sentido es notable. No, no, no. Reconozcamos que nunca ha habido un elenco sentado de la calidad académica de este. Yo te diría que ni siquiera el de Frondizi. Lo que trae el encuentro político es una cantidad enorme de intuitivos con tres o cuatro tipos notables. ¿Quién es el que te fascina a vos? Dame uno o dos. No, que me fascina a mí, no. Lo que te diría es cualquier persona con la cual vos hablás te dice que cualquier ministro, viceministro, o secretario de Estado, sabe de lo que habla. No es que es ministro, secretario de Estado o viceministro porque pintaba carteles en la matanza. Te puedo dar ejemplos varios. Y dalos, y dalos. Porque la mayoría de la gente con la cual hablo, que son intendentes, que son empresarios, que son presidentes de cooperativas, que son secretarios generales de gremios, te dice que los tipos con los cuales se encuentran están formados. Que discuten con gente que entiende de lo que hablan. El señor, técnicamente. Pero perdón, el señor Berman de Medio Ambiente nunca supo nada. Pero no digo que no haya excepciones. Bueno, perdón. Podemos hacer una lista que la lista es bastante grande. Claro, pero... Las excepciones terminan siendo la vez. Claro, pero para haber convertido el 75% de clase media en 60% de pobres, política argentina desde el año 72 al año 90, hacen falta varios Berman. Digo, la política argentina ha provisto una calidad de dirigente que ha destruido el Estado, la escuela pública, el hospital público, la familia. Ha destruido la Argentina, ha destruido la clase media. Sin duda. Bueno, entonces, esto no es comparado en términos de calidad académica. Lo que dicen los libros. Ahora, lo que dicen los libros alcanza. Y es difícil enamorar a una mujer habiéndole ido al Kamasutra y nada más. Ahora, digamos, si todo tu mérito es que leíte al Kamasutra iba a ser difícil. Podrás conversar media hora. Estás muy hoy con expresiones de pareja. Es que es así. Yo creo que lo que no terminamos de entender es que un novio no es un marido y que un candidato no es un presidente. Un candidato es un novio, un presidente es un marido. Y si lo traes a prueba es un suegro. Es suegro. Ahora, en Chapadmalal hubo una exposición larga, como siempre cuando la gente de Macri se reúne, porque esto ocurría cuando estaba a cargo de la Capital Federal, donde el señor Peña explica las encuestas, los focus groups que hace el señor Zapata, que es socio del señor Jaime Durán Barba, que ya tienen, digamos, un norte medianamente esclarecido sobre lo que la sociedad quiere y las encuestas después le confirman que es eso lo que la sociedad quiere. Parte de eso dijo, acá está Macri, acá está Cristina. No hay nada más. ¿Vos compartís eso? No, yo no. La opinión pública lo compartes. Yo como colector de datos de la opinión pública te digo que eso es absolutamente correcto. Es así, 75% de la opinión pública está dividida en dos bandos, que son el Macrismo y Cristina. Quiere decir, la famosa teoría de la ancha avenida central es 25% y hay ideas pescadores. La avenida central no existe. No es un proveedor de liderazgo inmediato. Para hacerte lo más sencillo, ¿qué te diría la elección del año que viene? Te diría que si no pasa en la Argentina algo que nadie imagina, que seguimos en esta mediocridad descendente, digamos, el gobierno va a ganar muy cómodamente las elecciones, porque no hay quien lo pueda vencer. Ahora, todo lo que se disputa el año que viene es saber si Cristina está viva o muerta. ¿O presa? No, presa no va a estar. Hasta las elecciones no va a estar presa. Eso se va a encargar Macri, porque si no se termina el plan de ganar la selección. ¿Vos decís que si Cristina la pusieran en prisión? Ese es el plan de Mañeto y ese es el plan de algún juez loco, de romper el pacto de Cristina y Mauricio. Mañeto sí quiere a Cristina presa, rompa el pacto que rompa. Y algún juez distraído. ¿No es una casualidad que el presidente diga no veo condiciones para que la presidenta sea detenida? ¿A quién se lo dice? ¿A vos? Se lo dicen los jueces. ¿No es una casualidad que el ministro de Justicia diga no están dadas las condiciones? Perdón, podemos hacer un catálogo de lo que dice el señor Garabano, así que mejor buscar otro ejemplo. Pero con relación al tema de Cristina. Sí. No es que es deliberado, ha sido pensado y discutido y operado con el señor Macri. Y no tengas ninguna duda. A ver, Cristina en televisión todos los días, rodeada por Delía, por Aníbal Fernández, por Vudú, por... Es un catalizador. No está haciendo una campaña para el presidente. El que crea que Cristina está trabajando para volver, está loco. Cristina está trabajando para asustar. Y todos los muchachos que acompañan a Cristina, Esteche, que tienen toda una prensa impresionante que le da aquí a Mauricio, están trabajando para asustar a una sociedad que galvaniza a Mauricio, a condiciones de que Cristina esté libre. Dame un minuto, porque ya que mencionaste a un cuco, también vos tenés otro cuco, que es el de Elisa Carrió, y sobre el cual también has hecho un cuco. Ahora hablamos, sí, claro. Así que, pero vamos a hacer un breve corto para pasar uno de los grandes avisos que oficia en este programa. Un minuto nomás y seguimos con Carrió. No quiero hacer relaciones de las que vos hacés con el tema... Y haces bien. ¿Ah, sí? Un minuto, por favor. Bueno, sabemos que vamos con un cuco, según Giacobbe, porque para mí no es un cuco, y con otro cuco, que para mí tampoco es otro cuco, pero para Giacobbe parece que sí, que uno es Cristina y el otro es Carrió. A Cristina le explicaste. Está para meterle miedo a la sociedad, o a una gran parte de la sociedad. A la misma que votó Mauricio. Exacto. ¿Y Carrió? Le mete miedo también a Mauricio. Claro. En principio los dos son cucos para Mauricio, no para Giacobbe. Sino que Giacobbe, en todo caso, interpreta esta cuestión de esta manera. Carrió tuvo la gran tarea de lavar el aprecio. La primera tarea, el primer manito que hay que reconocerle es eso. Que lo ha hecho lisito. Que lo ha hecho lisito, no con Bacri contento. Es bastante insoportable Carrió adentro. Entonces, ¿cuál es el problema? Elecciones en Provincia de Buenos Aires. Si Lita se presenta, Cambiemos va a ganar 46, 47, 48% a 27. ¿27? ¿Quién sería? Cristina. 10, Stolbizer, 5 Massa, 5 Randazzo, 2 el Partido Obrero. En el caso de que se junten Stolbizer y Massa, 12 puntos. Mauricio no quiere que Lilita se presente como candidata a senadora en Provincia de Buenos Aires, porque si además del peso que ella tiene y de los problemas que ella trae con su verbalidad, fuera la que derrota definitivamente a Cristina, su peso político dentro de la coalición, pasaría a cotizar mucho más alto. De modo tal que Mauricio está tratando de que Lita no vaya a la Provincia de Buenos Aires. Ahora, lo cierto es... ¿Y a dónde quiere que vaya? A la capital, o al Chaco, o a Uganda. Al Chaco no puede. O a Uganda. Cualquier lugar menos darle la gloria de que venza a Cristina, y mucho menos que la venza 50 a 27. Mauricio necesita una elección donde se le gane 35 a 27. Porque no necesita matar a Cristina. Si mata a Cristina... Se acaba la gallina de los huevos de oro. Y el peronismo se organiza, cara nueva, blanca, otra discusión, se terminó el que espanta. No hay por qué proteger a Mauricio de Cristina. Solo hay que evaluarlo por lo que hace. O sea que lo que necesita Mauricio para seguir siendo presidente... En política. ...varias veces... No, varias veces no. ...es que Cristina sea centenaria. Mauricio no se va a presentar a la reelección. Te firmo ahora, por favor, tomáme el testimonio. Mauricio no se presenta a la reelección. ¿Vos sabés que lo escuché varias veces eso? Bueno, tomáme el testimonio. No se presenta a la reelección. Ahora, ¿cuál es el problema? Perdón, antes de seguir. ¿Tenés algún secreto? Sí, tengo un secreto. ¿Sabés algo? Sí, tengo un secreto. ¿Vos sos de los que guardan los secretos? No. Entonces contá lo que... No, pero eso tiene precio. Algunas cosas vendemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Para que siguen las inversiones, lo único que quiere comprobar el hombre del exterior, que de alguna manera lo dijo Broda, es que Cristina no tenga ninguna posibilidad de volver. A ver, ¿qué se juega el año que viene? Lo único que se juega es, ¿Cristina está viva o no está viva? Si Cristina no está viva, 25% en la provincia de Buenos Aires, 27, 28, 29, 30, le da alguno, que no es ni en Capital, ni en Córdoba, ni en Santa Fe, ni en San Luis, ni en Mendoza, entonces Cristina se murió. Si se murió, Cristina, se desarma inmediatamente el Frente Prefecto, ahora ya pasa a ser una secta, el peronismo se va liberado a reorganizarse, y la gente se anima a poner plata. Si Cristina pidiera 30 o 35 nacionales, estamos discutiendo Argentina en el año 40, otra vez Cristina volviendo, que por supuesto nadie se lleva 5 o 6 mil millones de dólares para volver a gobernar. Cristina no tiene la menor intención de volver a gobernar, y mucho menos, insisto, esta idea de estar rodeada por quien no está rodeada para ganar una elección. Pero vos hablás sobre el conocimiento personal de Mauricio y de Cristina como si estuvieras con ellos. Totalmente. Bueno, te lo acepto. Lo que no te acepto es, si esto es así y ganan con tanta comodidad el macrismo en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la razón por la que tiene tanto miedo para no ganar? ¿Cuál es la razón por la cual hace, digamos, toma medidas que van en contra de su propia naturaleza porque no cree que vaya a ganar? Bueno, si ellos fueran gente que está acostumbrada a disputar elecciones, ellos están acostumbrados a ganar elecciones. Ellos vienen de una ciudad que les ha sido absolutamente proclive, que no les ha generado ningún entrenamiento complicado para ganar elecciones. No son personas que han ganado y han perdido y han sufrido y han entendido la naturaleza voluble del electorado. Son ganadores. ¿Qué es un ganador? Un ingenuo. Un tipo que gana la teoría una vez, dos veces, tres veces, cree que la va a ganar toda la vida. Y cuando le dicen, no, mira, este año no te vamos a sacar, no, no tiembla como un... Es esto, es así. Falta oficio para esto. Hay un lugar del gobierno que es donde lo está reclamando Monzó, donde falta oficio. Se lo están diciendo de adentro y se lo estamos diciendo de afuera. Ahora, ellos les creen que... A Durán Barba, en particular, le parece que le alcanza. Y no está mal. Y no está mal. Bueno, tiene el éxito último. Le alcanza. Si no pasa algo, fíjate el miedo que hay sobre desbordes de fin de año. Cinco, seis, diez, doce organizaciones de base le han ido a contar que la Argentina va a estar allá. Han repartido un dinero. Si vos escuchás hablar a los líderes... Se sacaron el loto. ...de las ONG, están tan agradecidos con Mauricio como no estuvieron con Cristina. Bueno, están muy agradecidos con el ministro de Acción Social, que es el señor Pérsico. Bueno, es decir, es increíble la alegría que tienen los revolucionarios antimacristas de... Les han contado que iban a salir cuatro muchachos a romper viviendas. Los pibes del barrio norte se pusieron locos y dijeron, ah, no, nos complica la noche de fiesta, dijeron los pibes del barrio norte. Y salen a esta parte. Hay una ingenuidad. Un lugar de máxima insolvencia política que está tramitando ahí. ¿Qué es lo que de alguna manera los traiciona? Si no se animarían a recorrer parte del recorrido que dice Aurora, porque están más preparados para eso que para esto. Ellos están haciendo una cosa para la cual... Pero el miedo puede más. El miedo puede más, claro. No te traje el libro. No, ya sé, te doy el angelito. Gracias. Y antes de despedirte, ¿qué es lo que pasa que se equivocan tanto las encuestas? ¿Cuáles encuestas se equivocaron? En el Brexit, Trump, creo que con Renzi también. No son los mismos. Algunos son errores, otros no. Yo te diría... ¿Pero hay un tema de método? Sí, claro. Básicamente hay un tema de método. Y hay un tema maravilloso, maravilloso, que es que las sociedades están vivas y para dar novedades. Esto rompe definitivamente la idea de algunos periodistas de que la gente no sabe lo que se vota, de que no le importa, de que le dan lo mismo a una cosa. Esto es las sociedades desafiando la lógica, e incluso la ciencia, que la predetermine y que la predescubre. Me parece mucho más importante que un encuestador en un país, en otro, en otro, pueda pifiar un diagnóstico. Me parece mucho más importante que las sociedades del mundo estén vivas para dar sorpresas. Bueno, te agradezco, Jorge. Al contrario. Y nos vamos con la seguridad. La firma, el convencimiento, la rúbrica de que Mauricio no va a la reelección. Después esto lo vamos a dirimir no delante de ustedes. Porque Mauricio va a la reelección si puede. Gracias, buenas noches, lo veo el lunes.